¿Qué es lo que te ha gustado? Yo como actor normalmente los actores no buscamos hacer como sí, ¿no? Porque normalmente sí puedes palear y puedes hacer otras cosas. Entonces al principio fue un poco difícil, pero poco a poco me sentí mejor, me sentí mucho más cómodo y contento con la experiencia. Pues la belleza radica en la honestidad, en ser uno mismo.